Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEM Informática, hoy con la lección 40 del curso Excel 2016 desde cero. Bien, hoy no es una lección normal, sino lo que vamos a ver es una página que a mi me gusta bastante porque podemos descargar plantillas para Excel, hojas de cálculo que ya están hechas y luego a moldarlas o a hacerlas a nuestro gusto. Bien, entonces me voy a ir por internet y me voy a ir a esta página que pone planilla Excel. Entonces está muy bien porque son plantillas gratuitas. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, me meto por aquí por donde pone presupuesto y elijo esta que pone hoja de presupuesto. Bien, aquí le digo descargar gratis y aquí me tenía un correo electrónico y automáticamente me la enviaría. Bien, entonces si yo ahora voy a mi correo electrónico, aquí ya la tengo y le digo descargar plantilla. Entonces ahora ya me va a salir aquí para descargar, ahí ya la veo y si le doy directamente a abrir, pues me va a abrir ya directamente Excel y voy a poder ver la plantilla. Si me gusta, pues la puedo usar, si no, buscaría otra y también puedo intentar adaptarla a mi gusto para en algunos casos, si necesitamos algo rápido, pues no tener que crearlo nosotros mismos. Bien, entonces está ahí abriendo y ahí ya tendríamos nuestra plantilla. Entonces es, bueno, es bastante simple en principio, pero hay un poco de todo. Como ven, tiene unidades, tiene precio, tiene el descuento y luego aquí tiene todas las fórmulas hechas. Aquí tendríamos, me imagino que una suma, el IVA y el total del presupuesto. Entonces, pues ven, como ven, además seguramente estará ajustada si nos vamos por archivo e imprimir a una hoja. Entonces, como ven, es fácil, podría ir probando con todas las que tengo en la página que les he dejado el enlace y descargando las que necesite y adaptarlas. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy, cortito, pero como ven, muy útil. Si les ha gustado, me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!